Y chequenmexas, hasta el vivo de Juárez se vino a echar sus flautas aquí a la Romero Rubio Que ya se ve un poquito antaña la foto, pero de que estuvo aquí, aquí estuvo ¿Cómo están? Esmexas, el día de hoy otro video más de comida, otro video de gordos, besos de los que me gustan Y nos encontramos aquí en la colonia Romero Rubio, colonia popular, colonia de gente trabajadora Y venimos a un lugar muy emblemático de aquí, en la calle Marruecos, que son el local de las flautas Las Auténticas Mexas El día de hoy vamos a disfrutar de una de estas flautas, vamos a descubrir por qué son tan míticas Ustedes ahorita ya lo verán, así es que ¡Vámonos Mexas! ¡Gracias! 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 Este lugar es famoso por dos cosas, obviamente por sus flautas y por la cantidad de famosos que han venido a visitar aquí el lugar y muestra de ellos son las paredes que están aquí adentro tapizadas con fotos y cuadros de todas las personas famosas que han venido a comer y nosotros ahora también estamos aquí, vamos a probarlas, vamos a descubrir, así es que ¡Acompáñenme Mexas! Y chequenme Mexas, hasta el vivo de Juárez se vino a echar sus flautas aquí a las Romero Rubio, que ya se vio un poquito antaña en la foto, pero de que estuvo aquí, aquí estuvo Bueno Mexas, nos encontramos ahorita con el señor Enrique, aquí es uno de los hermanos de las flautas de Las Auténticas, ¿no es la señora Mexas? ¿Cuántos años ya llevan aquí en las flautas? Mira, ya tenemos 64 años y estamos aquí atendiendo a la gente ¿Cuál es el segundo de sus flautas? Porque obviamente ya han perdurado por mucho tiempo y la gente sigue viniendo aquí a consumir estas flautas Bueno, pues seguimos con la misma tradición de la salsa, la crema y el buen sabor de las flautas Vemos que viene el bautizado, así que está pisando a su pared de los famosos que han venido aquí en este lugar, ¿cuál fue el primer famoso que vino aquí a comer una de las flautas? ¿Te acuerdas? Bueno, cuando empezamos a salir en la televisión, pues fue el comediante JJ que fue el que vino a hacernos la primera ¿Y JJ? Así es, el comediante ¿Y de todos los que han vencido, cuál es el que hacen así como que más serio, más payaso o que usted no se esperaba que viniera y llegó aquí a comerlo? Pues no, o sea, todos vienen bien amables, sí, sí, como cualquier gente, sí No, no hay miedo a alguno que sea payaso El secreto de la carne de las flautas, ¿cuál es mi jefe si nos puede decir? O bueno, ¿qué cree que es lo que pega más en su flauta? Pues a mucha gente le gusta la salsa, a otros le gusta mucho la crema O sea, hay gente de todo, ¿no? A unas le gusta la crema, a otras le gusta el sabor de la flauta ¿Quieres dedicarle la salsa porque la verdad que está muy rojada? La verdad que está muy picosa, ¿verdad? Hay que tenerle respeto Pero los domingos vienen crudos Ya se las saben, si ustedes quieren venir a probar aquí estas flautas ¿Dónde los pueden encontrar, mi jefe? En la calle de Marrocos, número 64, esquina con Cantón Aquí estamos para servirles y los esperamos con gusto Ya se las saben, si vienen crudos Echenle salsa a sus flautas, que aquí habitan seguros en las vacas, ¿no señor? Así es Muchas gracias señor, así que nosotros seguimos mexas Bueno mexas, estamos aquí con el buen pique Eres el encargado de que, como que veo que eres el que prepara ya la planta una vez que ya salió hecha, ¿no? Así es ¿Cuántas son las cosas que hacemos en un día? En un día de venta como hoy, que son bastantes, sacan y sacan y no, que no acaben No, no se sabe cuánto menos cuántas sean, pero sí son bastantes ¿Cómo la haces ya para tener la medida exacta de lo que es la crema, la lechuga? Es que ya la acostumbre, te vas acostumbrando y la práctica más que nada ¿Y a cuánto tiempo llevas en esto, haciendo las flautas? Cinco años ¿Cinco años? Sí, amigo ¿Cuál es la que tú más recomiendas? ¿La sencilla o la combinada, que es la doble? No, pues la doble La doble, ¿ah? La carne Nosotros ahorita vamos a seguir, que es bueno, es que nos vamos a dejar trabajando Porque anda, la verdad, así como entra, hay un momento de descanso, ¿ah? Sí, no, estamos con todo aquí ¿Seguimos nosotros, nexas? Oigan, nexas, seguimos aquí en Las Platas Las Auténticas Nos encontramos con el señor Juan Manuel Pimentel Que nos va a presumir, son los reconocimientos que tienen aquí ¿Qué es sobre ese reconocimiento, señor Juan Manuel? Mira, apenas nos acaban de dar, son solidas, este reconocimiento La medalla internacional al mérito musical de Memo Muñoz Es un compositor que ha hecho muchas canciones Y que ahorita irán, nos, pudimos hacerles un evento Y nos entregaron estos reconocimientos a Las Auténticas Flautas Ahora sí que ¿Fueron a llevar ustedes Las Flautas? A llevar Las Flautas, sí Y este es otro que nos dieron los del límite grupero Para Las Auténticas Flautas también Así que, todos, todos los artistas han comido flautas, cabrón Ya nos conocen en toda, en toda la Ciudad de México Sí, la verdad que sí Y por fuera también, cabrón Así que, también son, nos ha gustado, así que, hacer eventos Con los artistas Y quisiera, no hay de gente, cabrón Aquí, ¿verdad? Bueno, así que entre ellos, entre los mismos artistas que vienen Bien, nos lo recomiendan Y han salido para sus eventos Así es, y han salido para sus eventos Sí, hay unos que sí nos llegan a pagar Y otros, no, no, nada más Así que, por estar ahí con ellos Nada más Ok Y ya se las sabe el mesas Ustedes tienen sabido por qué tanta fama con los mesas Aquí los pueden esperar Aquí en Las Flautas Las Auténticas Los va a tener el señor Juan Manuel O cualquiera de sus hermanos Que me parece, son muchísimos Y les van a tratar bien Señor Juan Manuel, una preguntota ¿Qué tiene que ver la relación de Orange Crunch con Las Flautas? ¿Es cierto que le da un sabor especial a Las Flautas? Le da un sabor muy especial Sí Y desde que iniciamos Así que las Flautas Desde que metimos el refresco Orange fue el que siempre también nos ha apoyado En eventos que hemos hecho aquí Nos ha hecho propaganda Así que con sus playeras que les regalamos a la gente Bolsas, llaveros Siempre ellos nos han dado todo eso Para regalarle a la gente Ustedes recomiendan Entonces que el que venga a probar una flauta Tiene que ser con Orange Si no, no viene a comer flautas Así es Y ya se las saben mesas Ahí está la receta Ahí está el secreto del sabor Dejen a probarlas Nosotros seguimos Ahorita le vamos a encajar el diente a estas famosas flautas Y pues seguimos mesas Saludos Y bueno mesas Como pueden ver ya me llegaron las flautas Como pueden ver me pedí dos Una de cada una Aquí no hay de otra O es sencilla o es combinada La verdad si se ve la diferencia Obviamente la carne que sobresale por encima de la flauta combinada Si debe decir que si es bastante Está dorada pero no tan dorada Ahorita la vamos a probar Vean esto se hace como un chicharroncito de la carne Ahorita la vamos a preparar Le vamos a echar su salsita Nada más es muy sencillo Aquí lo que se le puede poner Sal y salsa Entonces ahorita vamos a probarlas Y Vámonos mesas Bueno mesas para que vean Este es el calibre de una de las plantas Aquí de la Romero Rubio Se está doblando Debe decirlo un poquito por el peso Pero Vamos a probarla Vamos a encantar A ver que tal sabe La verdad que La tortilla no se como decirlo Está doradita Pero está suave Entonces Es un poco raro Porque al morderla Es decirlo crujiente Pero la verdad es muy suave de masticar El sabor y la salsa La verdad que están Brutal La salsa está muy rica La verdad que Están muy bien O sea Si igual no están tan retacadas de carne Si tienen como que la carne necesaria Se gusta muy bien el sabor Puedes saborear la tortilla La salsa La carne La verdad Muy muy rica Hasta que es la Salsilla Vean lo que les digo Si no tiene la cantidad suficiente de carne La verdad Está muy rica Porque está como que cocida Pero al mismo tiempo está frita En un término medio La verdad Muy muy rico Le da un sabor No sé No soy experto en cocinar Pero esto Como que potencia el sabor de la carne Y la verdad Está muy rico Otra cosa que me llama mucho la atención No sé si se alcanza a ver ahí en la cámara Pero Lo blanquito No es una crema normal Como esa como blana o alpura Que podemos ver Es como una crema de rancho Que la verdad Le da un sabor muy especial A lo que es la flauta Ya en su complemento En todo en conjunto Sabe muy bien Les vuelvo a repetir Se complementan muy bien los sabores Y pues yo creo que si me puedo echar ahorita La especial La doble perdón Sin ningún problema Y miren nextas Esto es lo que les decía La carne está como que frita Y cocida La verdad está Está muy rica Porque le da un sabor crujiente Y suave a la vez Como pueden ver Esta es la doble ¿Qué es lo que la diferencia De la sencilla? Bueno Que la sencilla Pues normalmente es la pura flauta normal Y ya está Le avientan todo lo que es Otra capa de carne encima La verdad La carne está muy rica Ahorita le voy a dar la mordida Y algo de lo que nos contaban aquí Es que la flauta se tiene que acompañar con Orange Crunch De hecho Inclusive parece que es patrocinador del lugar Entonces ahorita vamos a hacer esa prueba Dice que tenemos que comer Y después darle un trago Para sentir ese marinaje especial De lo que es la carne de la flauta Y pues vamos a darle ¿Vale Mexas? ¿A tu salud Mexas? Pues la verdad Mexas no sé si el Orange chile Ha otro sabor especial a la flauta Lo que sí es que se siguen estando muy buenas Tienen lo respeto a la salsa En principio no pica Los cigalitos bastante Si te vas a llevar una buena enchilada Y bueno Mexas Así es como tiene que quedar un plato Después de una buena comida Ay, esto va acá Y bueno Mexas Como pueden ver Ya salimos de aquí Del local de las flautas De las auténticas La verdad Súper recomendable Si ustedes están aquí Por la zona norte Por lo que es Romero Rubio Vengan No se la tienen que perder Están muy buenas La verdad Yo les recomiendo la doble Vale muchísimo la pena Está muy pesadita La carne está deliciosa Y como nos decía el señor Juan Manuel Pruebenla con su bola en crunch Si le da un toque especial La verdad que todos Los van a tratar súper bien La verdad que la atención Es súper amable Todos se tratan bien La tienen rápido Eso sí Hay que tener un poco de paciencia Porque luego hay mucha gente Que van a tener que esperar mesa Pero vale mucho la pena la espera Ya se la saben Mexas Si les gustó el video Del día de hoy Suscríbanse a nuestro canal Síganos en nuestras redes sociales Yo soy Vincent Y esto fue Mexas Vlogs ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!